Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral detallaron la mañana de este sábado que desconocen cómo se originó el fuego en el pabellón 4 de CIFCO. Explicaron que en el lugar sólo había sistema informático, es decir, 256 escáner que serían utilizados para el conteo de votos de las elecciones del 3 de febrero. En el pabellón número 4 que sufrió daños en la Feria Internacional no se resguardaba ningún tipo de papeletas que vayan a servir para la elección presidencial. Segundo, tampoco se resguardaban papeletas que provienen de los paquetes de votos desde el exterior. Esos todavía permanecen en correo de El Salvador para luego ser trasladados a la Feria Internacional. El magistrado Miguel Ángel Cardoza explicó que a pesar de lo ocurrido, las pruebas que se tienen previstas para el domingo 6 de enero se realizarán con normalidad, ya que pondrán en marcha el plan de contingencia y utilizarán 300 escáner que tenían de respaldo por cualquier eventualidad. En ese sentido es que se ha activado el plan de contingencia para utilizar otros escáneres. O sea, los que están en el lugar del siniestro no serán utilizados para el día de mañana en la prueba, no serán utilizados. Vamos a utilizar los que estaban predispuestos para las contingencias, para las emergencias en este caso que estaban distribuidas a nivel nacional. Esos son los que estamos recuperando y con eso vamos a tratar la prueba. Los magistrados detallaron que la Fiscalía, la Policía y bomberos realizan el peritaje del incendio y hasta que ellos finalicen podrán contabilizar las pérdidas. Nosotros como Tribunal Supremo Electoral todavía no hemos tenido acceso al lugar. Sabemos que estaba el material preparado, que el material que estaba preparado eran los escáneres que están en sus correspondientes maletas que se preservan en una caja, el cual se introduce en un bolsón, donde además va la regleta, la conexión, va la UPS de protección y va el material, la papelería que ellos utilizan. Así estaban preparados la mayoría de equipos. Entendemos que ahí fue donde ocurrió la situación del incendio que se ha informado. De eso nosotros no tenemos conocimiento todavía, sino que a partir de que ya la información de las investigaciones se determinen, sabremos cuál es la cantidad de equipo que se ha dañado. Este es un informe de la prensagrafica.com.